Nos encontramos junto con la licenciada Valeria Gugliara, es licenciada justamente en Expresión Corporal, y bueno, tiene algunas cosas importantes para comunicarnos, sobre todo de su profesión. Valeria, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, yo quería contar, además de licenciada en Expresión Corporal, soy profesora de Danza y de Ferodinamia, y Dula, o Acompañante para Embarazadas. Mi trabajo son clases que doy de, sería trabajo corporal consciente, es decir, que el alumno, mientras realiza el ejercicio, la postura, va tomando conciencia, va conectándose internamente con las modificaciones que le van sucediendo en ese momento, como ser la respiración, cómo se modifican los órganos, qué sensaciones va percibiendo, y a su vez conoce de dónde viene el movimiento y cuál es el objetivo o el beneficio que le va a traer a su organismo y a su ser en general. Este trabajo lo realizo con la técnica de Ferodinamia, que es un trabajo con estas pelotas de distintos tamaños, que el beneficio que trae es que la persona puede soltar el peso en la pelota y llegar a hacer ejercicios o posturas complejas que quizás sin la pelota no lograría. A esto yo le voy combinando las distintas técnicas que he experimentado y en las cuales me he formado, como ser expresión corporal, eutonía, Felden, Kreis, siempre desde el trabajo consciente y apuntando hacia la salud integral. Estas clases las doy, por un lado, a personas adultas a partir de los 17, 18 años en adelante, cualquiera sea su condición física y su experiencia previa. Lo voy adaptando a cada necesidad y si hace falta doy clases individuales para que sean bien terapéuticas. Valeria, en el caso de embarazadas, ¿desde qué mes es aconsejable hacer estas prácticas y hasta qué término? Bien, esta misma clase la adapto para la mujer que está embarazada. Generalmente, si la mamá es saludable y su embarazo es sano, comienzo a trabajar a partir de la semana 13 de embarazo, que estaría rondando los tres meses de gestación. Hasta que la mamá lo decida, puede venir hasta el último día. Porque lo que tiene la actividad es que se adapta a cada mes de embarazo, sobre todo a cada trimestre. Entonces, la mujer que está ya en término y está más pesada, más cansada, va a tener una actividad más de relajación, de estiramiento, y no tanto de fuerza o movimiento más intenso. A su vez, también, coordino talleres, que los voy abriendo periódicamente, que tienen que ver, primero, para la pareja que está gestando un bebé o que está buscando tener un bebé, donde hacemos intercambio de información acerca de qué se trata un parto, las distintas etapas, qué necesita una mujer para poder parir, qué pasa cuando nace el bebé, sus cuidados, sus necesidades, cuál es el rol del hombre o de la pareja, de la persona que está acompañando. Y después, cuando nace el bebé, hacemos encuentros de crianza, donde serán otras las necesidades o las dudas, como la lactancia, el sueño, la forma de dormir, la alimentación, siempre complementando lo que puede aportar su pediatra de cabecera o su obstetra de cabecera. Eso me gusta recalcarlo porque, en general, trabajo siempre en forma interdisciplinaria. Cuando es para embarazadas, me gusta conectarme con las parteras y los médicos obstetras. Cuando es para adultos, voy a ver a los kinesiólogos. Y cuando es con los bebés, trabajo en compañía de los pediatras para complementar el trabajo de ellos. Y siempre con la mirada de, primero, que una mujer embarazada es una mujer sana, saludable, que necesita cuidados o acompañamientos particulares, pero que está plena. Y escuchando qué es lo que necesita la mujer, no imponiendo, no interviniendo en forma innecesaria, sino escuchando y respetando las necesidades de cada uno que siempre son diferentes. Valeria, tenemos entendido que va a dar una charla, un curso, un taller para, justamente, embarazadas. Para embarazadas. Sí, particularmente vengo haciendo este trabajo en forma privada, en este espacio donde estamos hoy. Después, si querés, paso bien los datos. Pero ahora lo vamos a hacer en el SIC. Comenzamos este jueves 28 de mayo, bien digo, jueves 28 de mayo, a las 15 horas. Es una clase de este trabajo que estuve describiendo. Para las mujeres embarazadas, cualquiera sea su semana de gestación. Y si bien voy a coordinar yo el taller, la clase, voy a estar en compañía de la doctora Nadia Espina, que ella es médica obstetra, que trabaja en el SIC. Y que, bueno, hemos abierto este espacio para que las mamás, por primera vez, se acerquen a experimentar y vean de qué se trata poniendo ella su propio cuerpo. La idea es estar todos los jueves a las 15 horas, de 15 a 16, ahí en el SIC. Valeria, ¿cómo tienen que hacer la gente, las futuras mamás, para ir a presenciar esa charla primera del próximo jueves? Bien, por un lado, la convocatoria del SIC es abierta y gratuita por esta vez, así que simplemente acercarse a las 3 de la tarde o un poquito antes, con ropa cómoda y con ganas de moverse. Después, si quieren venir a este espacio, que es el espacio Shibumi, que queda en López y Planes 139, yo doy clases para embarazadas también, los viernes de 15 a 16.30. ¿Un teléfono, Valeria? Sí, para comunicarse conmigo, bueno, a través del Facebook, que mucha gente maneja, con mi nombre, Valeria Gugliara, y si no, a mi teléfono particular, que es 1541-0135. Todas las actividades se pueden hacer grupal o individualmente, incluso en domicilio, así que estoy abierta para lo que necesite cada persona. Valeria, ¿usted es oriunda acá a la cumbre o está acá hace poco? Hace muy poquito, 9, 10 meses, así que bueno, me interesaba, este trabajo lo vengo haciendo hace 15 años, pero bueno, en la cumbre soy nueva y estoy tratando de que la gente me conozca y me parece que la mejor forma es venir a tomar una clase y ver de qué se trata. Bien, éxitos, Valeria. Bien, estaremos acompañándolos mientras usted los requiera o mientras la gente por ahí también los requiera, ¿no? Totalmente, que se animen y prueben que los beneficios son muchísimos, siempre mirando hacia la salud y el bienestar. Gracias. Gracias a vos.